Volver a los diecisiete Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como decifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan fácil como un segundo Volver a sentir profundo Como niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando En el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos acerca dulce de rencores y violencia Solo el amor con su silencio Solo el amor con su silencia Nos vuelve tan inocentes El amor con su silencio El amor con su silencio El amor con su silencio Al viejo con su silencio Al viejo con su silencio Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando Se va enredando Con su silencio Con su silencio Con su silencio Con su silencio Y al sol de su bella diana Y al sol de su silencio Como el mojito en la piedra Se va enredando Con su silencio Como el mojito en la piedra Y va brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y sí, sí, sí Muchas gracias ¡Un aplauso!